He llegado hasta el fin Con los brazos cansados Tantas veces te vi Simulando un olvido Y eso pasó Me embriague hasta el vacío Con tu miel venenosa Fuiste mía Y el hastío No cegó al desengaño Y eso pasó Fuiste mía 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 Reso al aviso Es creernos sin memoria Y es ilusión Fue Y 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 fue